Para nacer de mí con o pedazos, para salvarme entre únicos e impares Para cederme a un lugar en su parnazo, para darme un rinconcito en sus altares Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda Me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui Hay a Dios que será divino, yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Dicen que me arrastrarán por sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo Que machacarán mis manos y mi boca Que me arrancarán los ojos y el badajo Será que la necedad parió conmigo La necedad de lo que hoy resulta necio La necedad de asumir al enemigo La necedad de vivir sin tener precio Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui Hay a Dios que será divino Yo me muero como vivir 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 ¡Gracias por ver!